Este 20 de abril a las 7 y 30 de la noche en la polideportiva del barrio Yarima, se llevará a cabo la final del torneo descentralizado de microfútbol en su versión número 18. Esta final deportiva estará a cargo de los equipos Nueva Era y Al-Stars. Los jugadores hablaron de la vibrante semifinal. Una satisfacción después de haber luchado todo el torneo, hacer las cosas bien. Yo creo que llegar a la final es el premio que estamos buscando. Yo creo que la final va a ser dura. Un equipo joven, un equipo que siempre pelea la final de este torneo. Esperemos que sea un buen partido y que la gente acompañe el día sábado a la final. Dale gracias a Dios por el buen partido que sacamos adelante. Para Al-Stars en la final, hace rato que no se llegaba a una final. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad hoy. Un equipo jodido, duro. En el papel se veía fácil, pero se corrió. Ustedes se dieron cuenta, al final fue que pudimos marcar la diferencia con el segundo gol y se ganó, que era lo importante. ¿Y ahora lo que se viene en la gran final? Un rival difícil, un rival difícil. Vimos el partido antes, goleó en la otra semifinal. Se supone que ante el papel era el otro equipo era el bueno y mire, entonces en el juego hay que jugar los partidos para saber qué para. Desde el equipo Nueva Era, sus jugadores felices con el resultado aseguran que es un logro tras años de lucha para llegar a la final. Muy contento, ya teníamos muchos años intentándolo, ya este equipo tiene nueve años conformado y es nuestra primera final. De verdad algo muy bonito porque siempre la hemos guerreado y hoy nos acompañó la suerte. ¿Qué tal el torneo y cómo afrontar esa final? Este torneo siempre ha sido de lo mejor que hay en Barranca y siempre como que resalta la calidad y el talento de los jugadores y por eso es un orgullo ser en la final. Pensar bien porque nos tocó un equipo, un rival con gran categoría y pues nosotros somos como quien dice los pequeños. La invitación entonces es a la comunidad para que asista a la Polideportiva del Barrio Yarima este sábado a partir de las 7 y 30 de la noche para disfrutar de esta gran final.